¿Qué es el presidente de la provincia de Hilo? Sus esperanzas por momentos crecían y luego disminuían y han estado en esta situación que realmente no tiene justificación. Aquí el gobernador regional ha dicho una palabra clave, voluntad. Un proyecto para llevarse adelante puede tener muchas complejidades, puede tener problemas técnicos, puede tener problemas económicos, puede tener problemas legales, pero si hay voluntad cualquier problema es superado, cualquier problema. Lo contrario, si no se tiene la voluntad, se tiene las disculpas y los pretextos para no hacer las cosas. Y aquí en los últimos cuatro años lo que ha faltado aquí en este proyecto es voluntad. Voluntad. ¿Cuál es la justificación? Lo dejamos para que cada quien haga su propia evaluación, pero no ha habido voluntad para hacer las cosas. Porque este no es un proyecto nuevo, este es un proyecto de mucha antigüedad, mucha antigüedad. Cuando se pensó en la derivación del agua del río Vizcachas, afluente de Pasto Grande, de la zona del río Tambo, hacia la cuenca de Moquegua, ninguno de los aquí presentes ni siquiera había nacido, nadie. Estamos hablando, fue 1848. Estamos hablando de hace 170 años, donde ya el primer ingeniero dijo, esta es una zona árida que no va a poder tener futuro si es que no trae agua de trasvase. Porque el agua es necesaria para todo, para la vida, para el uso poblacional, para uso agrícola, para uso industrial, para uso minero, para todo es necesaria el agua. Y entonces una región, como estamos nosotros ubicados al sur del Perú, en una zona árida, si no teníamos agua de trasvase, no teníamos proyección de futuro. Y desde ese año, 1848, se han hecho muchos estudios y muchas propuestas. Y recuerden ustedes que siempre hemos hablado en Moquegua, en Hilo, del primer estudio serio que se hizo en 1960. 1960, miren, 1960, se hizo el primer estudio serio, hablando del proyecto de Macri y Korensky, la irrigación Moquegua. Y vemos que ya está por salir y luego otra vez se paraliza. Ahora estamos en las condiciones de poder decir que vamos a darle el impulso final. Este es un proyecto integral. El proyecto Pasto Grande es un proyecto que trasvasa aguas para todo propósito. Primero, el ser humano, para las personas, uso poblacional de Moquegua e Hilo. Segundo, para la agricultura, Valle Moquegua, Valle de Hilo y ampliación de la frontera agrícola. Tercero, uso hidroenergético, que también se dejó por décadas ese componente del proyecto. Ahora todo está por salir de manera conjunta. Si nos ponemos el esfuerzo de trabajar, podemos llegar al bicentenario con los frutos de este proyecto atendidos de manera integral. Hoy se está dando el inicio del rescate arqueológico. El plazo es siete meses, siete meses. Y no puede alargarse ese plazo. Y eso es lo que yo le pido al señor Gobernador, que no tengamos extensiones, que se cumplan los siete meses. El responsable del proyecto ha dicho que con 300 personas son suficientes. Si son suficientes, que sean 300, pero si ve que no va a cumplir, que contrate 100 más, 200 más, pero que se concluyen en el plazo de siete meses. Esa es una tarea que todos debemos estar vigilantes que se cumpla. Durante esos siete meses, en este año, también debe concluirse la derivación de Chincune, Vizcachas, hacia el canal Pasto Grande. Que está prácticamente terminado, pero falta la prueba final, falta el ajuste, falta... Toda obra de esa complejidad necesita la puesta en punto para funcionamiento. Y eso puede demorar tranquilamente entre tres a seis meses. La obra está terminada, pero a la hora que comiences a accionar las bombas, que comiences a ver los transformadores, la planta de fuerza, todo lo vas a encontrar. Eso tiene que hacer que funcione. Y eso perfectamente podemos hacerlo durante estos siete meses del rescate arqueológico. Y en esos siete meses también es tiempo suficiente para que se revisen todas las obras de conducción desde la zona de Hawái, aquí hasta el reservorio. Para que cualquier problema inconveniente que pudiera existir sea levantado, superado. Técnicamente es factible. Entonces, nosotros debemos iniciar el próximo año 2020 con el rescate terminado, con las obras de infraestructura terminadas y con el punto del agua. Es decir, allá, a 4.400 metros sobre el nivel del mar, el punto de la bocatoma, el sistema de bombeo, la tubería, todo concluido. Debemos, y ese debería ser el compromiso que asumamos todos acá. Gobierno nacional, que yo represento, gobierno regional, gobierno municipal, todos, para que el año 2020 comencemos a ver el inicio de la producción agrícola de las lomas de hilo. Bueno, sí, es factible, perfectamente. En algún momento estaba condicionado este proyecto a la construcción de las centrales hidroeléctricas. Las centrales hidroeléctricas se van a hacer. Aquí está el representante también de EGESUR, nos veo ahí presentes, el gerente general, el presidente directorio. Y entonces, también, el compromiso es que este año se inicia la construcción de las centrales hidroeléctricas del proyecto Pastoral. Para ello, mire cuánto hemos trabajado para hacer los estudios, para lograr, para lograr el financiamiento también a través de la cooperación japonesa, pero como no es del total, justo ahorita estamos en la última etapa. Ahora, falta un poco de presupuesto y eso tiene que FONAFE autorizar a EGESUR para que pueda asumir ese diferencial. Ese diferencial yo ya he coordinado con el ministro de Energía y Minas y con el ministro de Economía y Finanzas para que se apruebe en la próxima reunión de FONAFE y así está garantizado el financiamiento integral de las dos centrales hidroeléctricas del proyecto Pastoral de que se van a hacer. Entonces, todo ello es el tratamiento integral centrales hidroeléctricas, agricultura y la población, sí, el agua sí está atendiendo a la población de Moquegua, pero no con la regularidad que atiende, que debería atender el agua a la población de Hilo. Y es ahí donde tenemos que hacer un esfuerzo adicional para través del proyecto especial Pasto Grande, para través del gobierno regional coordinando con el municipio y provincial de Hilo, ver que también, no solamente el abastecimiento de agua potable para Hilo, sea a través de la bocatoma Osmore, a la bocatoma que se da en Hite, sino también a través de esta línea de conducción. La tubería tiene capacidad y podamos, a través de esta línea de conducción, así como hay un reservorio de cabecera para la agricultura de las lomas de Hilo, debe haber un reservorio adicional para uso de agua potable, agua para uso urbano, doméstico en Hilo, para que de aquí saque una tubería y por gravedad pueda llegar sin ningún problema a la pampa inalámbrica y de ahí se pueda distribuir a Hilo. Si tenemos la toma por el río y tenemos el agua de uso doméstico poblacional, también con un abastecimiento de las lomas de Hilo, vamos a asegurar y no tener los problemas que hemos tenido en esta oportunidad de varias semanas y meses con restricciones y limitaciones de agua. Así que con eso terminaríamos el enfoque integral. Así que vamos a hacerlo y estoy seguro que el financiamiento de ese componente, que no está incluido en el proyecto Pasto Grande, igualito, también nos financiamos a través del Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento directamente al municipio provincial de Hilo. Y entonces, con eso, estamos dándole la visión de desarrollo que tiene Hilo como parte integrante de la región moquegua y de acá tenemos una vista privilegiada. De aquí no solamente vemos las lomas que van a reverdecer, que comienzan a partir del próximo año. Acá vemos el muelle de Engie, de aquí vemos Punta de Coles, o sea, el potencial turístico. O sea, tenemos, vemos la enorme inmensidad del mar que nos da también recursos hidrobiológicos, la pesca. Si vamos a tener pesca, comercio, turismo y ahora agricultura, realmente sí estamos dándole un desarrollo sostenible a la provincia de Hilo y a la región moquegua. Por eso, qué bueno que estos compromisos lo hagamos en el marco del aniversario de Hilo, para decir que el aniversario de Hilo no solamente es festejo, no solamente es la serenata, no solamente es el paseo de la bandera, muy bonito. El aniversario uno lo festeja con proyectos de desarrollo que garanticen el futuro sostenible de la provincia. Esa es la mejor forma que una autoridad pueda festejar. Y por eso, el compromiso que ha asumido, señor gobernador, señor alcalde, el próximo año estaremos acá, pero la condición es de que ya estarán los propietarios de los terrenos con la disponibilidad hídrica para empezar la producción de este potencial, de este potencial de desarrollo enorme que tenemos. Así que, para los 50 años de Hilo, la perspectiva va a ser completamente diferente. Así que, felicidades, éxitos y a trabajar. Muchas gracias. Gobierno del Perú, el Perú primero.